¿Qué rollo? ¿Me extrañaron? El otro día andaba lamentándome por nunca haber cumplido mi sueño de ser creepypastero. Mientras me autorregañaba, recordé que en este canal había una serie de gameplays variados titulada Juego Algo por primera vez, pero fueron eliminados porque me pasaba de lanza con las canciones que usaba y el contenido que mostraba. De hecho, el primer video de Guardián Tales lo borré también jeje, pero bueno, hoy subiré un gameplay de la guerra de los unicornios, porque el otro canal se fue a la cima y dejó atrás a este. Sin nada más que agregar, comencemos. Recuerden que la primera parte está en el otro canal. Aquí estamos en el segundo nivel del juego y, para no hacerte la larga, solo pondré el clip donde consigo la última moneda porque morí como 100 veces. El tercer nivel es más difícil y hay unicornios que te quitan dos corazones. Además, las monedas tardan más en aparecer. Jugué varias partidas demasiado largas y no tuve ninguna moneda. Mi consejo es que, si sientes que la partida se está extendiendo demasiado, reinicies y así, con suerte, saldrá una moneda en los primeros segundos de la partida. Y pues ya, esa era la última moneda. Solo son tres niveles. Con esto completamos la galería. Todas son imágenes sacadas de la película. Recuerden que, por ahora, la película solo se puede ver en Movistar Plus. Sin embargo, sin duda, el apoyo que ha tenido en redes sociales ha sido grandísimo y eso es espectacular. Espero que esto inspire a realizar animación no solo para un público infantil aquí en Occidente. Un aplauso a Alberto Vázquez y a un ícola productora de Unicorn Wars. Que sigan ganando más reconocimientos, éxitos y arriba España. Un saludo a mi compa el Rubius.